Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes, gracias a la anfitrionía de Plano Informativo, en esta ocasión para compartirles una reflexión sobre las nuevas formas de coordinación interinstitucional que se están dando entre los congresos de los Estados de la República. En el marco de la conmemoración del 94º aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, y teniendo como escenario el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, se llevó a cabo el primer foro nacional de presidentes de las legislaturas de los Estados. Se reconoció, entre otras cosas, que las legislaturas juegan un papel de gran importancia en el propósito de procurar la debida articulación de los gobiernos municipales, estatales y federales. Que el país ha superado muchos de sus rasgos centralistas y se cuenta con un mejor equilibrio de competencias. Que el poder legislativo es fundamental para avanzar en la consolidación de un federalismo donde, a partir del reconocimiento de las diferencias regionales, se pueda reivindicar la corresponsabilidad de los distintos órganos de gobierno, porque los órganos legislativos de las entidades constituyen parte del Pacto Federal y, como tal, participan en el proceso de reformas y adiciones a la Constitución Federal, quedando condicionada esta a su anuencia cualquier cambio que se pretenda hacer a nuestra Carta Magna. Se concluyó que es necesario fortalecer a través de la información y la comunicación el trabajo legislativo de los congresos locales. Que ha llegado la hora de replantear el rumbo de las entidades a partir de una estrecha colaboración, priorizando en la agenda legislativa los temas que nos son comunes, como la salud, educación, el empleo, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación social, el medio ambiente, equidad de género, derechos humanos, entre otros. Solo de manera organizada avanzaremos en la solución de los problemas añejos que nos aquejan y de manera organizada también podremos enfrentar los nuevos problemas que recién han aparecido en la nueva dinámica social. Esta es una valiosa oportunidad de construir un espacio de vinculación y diálogo permanente entre las legislaturas de los Estados. Ojalá que las expectativas se cumplan.